Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente? Tú hoy estás siempre en mi mente, ¿cómo hiciste tú para olvidarme? A duda no olvidar en mi mente, siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué logras ser? No sé, no encuentro nada, 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 la solución no sé. ¿Cómo encontrarla? Y el rato de olvidarte yo, quiero olvidarte y yo sé. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre en mi mente? Tú estás siempre en mi mente, ¿cómo hiciste tú para olvidarme? A duda no olvidar en mi mente, siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución no sé. ¿Cómo encontrarla? Y el rato de olvidarte yo, quiero olvidarte y yo sé. ¿Cómo encontrarla? Y el rato de olvidarte yo, siempre en mi mente. ¿Cómo encontrarla? Y el rato de olvidarte yo, siempre en mi mente.